en el sistema económico y social y en cada una de sus unidades. Continúan los esfuerzos por elevar la producción y la eficiencia en la economía y los servicios, impulsando el ahorro, la calidad y la reducción de los costos en todo el sector. Implementan los objetivos definidos en el XX Congreso de la CTC, con una clase obrera mejor preparada, fortalecida, consciente y dispuesta a mantener las conquistas alcanzadas por la Revolución, capaz de mantener la unidad y fortaleza de nuestro socialismo. Destacan la solidaridad que continúa brindando Cuba a los pueblos del mundo. Patentizan en cada centro de trabajo la firme posición de los indicados ante todo esto, con ducta, delito y corrupción que manche la integridad de los trabajadores y flagene la continuidad y perfeccionamiento de nuestros procesos revolucionarios. Adelante, un pueblo unido es la principal garantía de que siempre, siempre podremos gritar en esta tierra, ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Primero de mayo!